hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal continuamos en el fin de semana continuamos todavía nos queda fin de semana podemos disfrutar hacer un montón de cosas bueno pues rematar este fin de semana de la mejor manera posible lo estoy disfrutando venga si no pues venga que tenéis ahí el domingo para darle caña vamos a hablar de un vehículo eléctrico que va a salir pero que no es nuevo me refiero es su segunda generación porque ya la primera la tenemos entre nosotros me estoy refiriendo al kia niro este vehículo bueno pues que hizo ya su aparición si mal no recuerdo estoy hablando de cabeza en el año 2016 bueno pues ha sido éxito de ventas bueno pues le ha dado muchas alegrías a aquí a este vehículo este vehículo bueno que en su primera generación pues tiene su variante eléctrica pero también tiene variantes térmicas e híbridas vale y bueno pues tiene un pack completo de todo en esta segunda generación bueno pues que ya la tenemos aquí por desgracia todavía sigue arrastrando el eléctrico pues bueno esas variantes térmicas vale todavía sigue teniendo híbridos todavía sigue teniendo pues ahí los los térmicos vale todavía pero ya está esperemos bueno que para esa tercera generación ya podamos deshacernos de todas las variantes térmicas ya se quede 100% eléctrica inconveniente de arrastrar pues detener ese lastre de los térmicos es que la plataforma no es 100% eléctrica es una plataforma que está modificada para poder hacer la versión eléctrica vale entonces bueno pues perdemos por ejemplo lo que es habitabilidad interior vale es decir hay esa distancia entre ejes que normalmente en las plataformas eléctricas crece se aprovecha mucho más ese espacio en este caso no hay que dar cabida a ese motor térmico que ocupa mucho y bueno pues hace que perdamos espacio interior pero bueno de todas maneras ya os digo el niro el kia niro ha sido un éxito de ventas en su primera generación y bueno y se espera que en esta segunda generación pase absolutamente lo mismo es decir sea también éxito de ventas pero estoy refiriendo vale a la variante eléctrica ella yo siempre os hablo de la variante eléctrica vale éxito de ventas en la primera generación y bueno se espera que en esta segunda generación sea exactamente lo mismo tenga muchísimas muchísimas ventas si nos vamos ya a lo que es su diseño vale el diseño exterior de este vehículo nos vamos a la parte delantera ha sido bueno modificado por completo vale ha sido cambiado de arriba a abajo este vehículo y podemos observar que bueno pues tiene un frontal muy muy resultó muy bonito unos faros grandes ahí estáis viendo que tiene unos faros grandes que normalmente ahora se va mucho hacer los finitos pequeñitos no sé qué bueno pues éste los tiene grandes y la verdad es que están muy bien adaptados y acoplados allá a ese frontal que la verdad tiene un diseño muy bonito vale decir unas líneas así curvas y demás no sé me gusta es decir últimamente hay pocos coches que están saliendo nuevos que no me guste su su diseño no me gusta pero bueno como siempre os digo para gustos colores que seguramente alguno dirá oye pues a mí el diseño es que me parece horroroso no lo siguiente oye gustos los colores para gustos los colores yo digo el del frontal pues oye muy bonito ahora ya nos vamos al lateral de del vehículo vale el lateral de vehículo pues también es bastante llamativo y curioso porque lo primero que nos damos cuenta es que qué pasa ahí en la parte trasera es decir entre lo que sería el fin de la puerta trasera y el comienzo de la luna trasera esa franja negra vale decir que no no sé si lo traen todos tú puedes elegir el color que quieras que esa franja negra creo a ver que luego a lo mejor ya cuando salga definitivamente dice no no pues esa franja la puedes cambiar de colores y la puedes poner amarillo pollo no sé vale pero eso va ahí en negro de momento elijas el color que elijas para el resto de la carrocería es lo que un poco más así de golpe me llama mucho la atención y a mí personalmente es algo que pues si no lo puedo poner igual que todo el color de la carrocería lo que una parte negativa pero vuelvo a repetir que para gustos colores vale es una apreciación mía que esa parte de ahí en negro oye que luego viéndolo y demás te acostumbras y ya lo resultas hasta bonito vale pero de momento al primer golpe es lo que menos a mí me ha gustado vale luego vemos que en la parte trasera bueno pues tiene los faros así que les vemos que bajan así pues en esa franja negra al final esa línea así bueno pues una línea más simples en la parte trasera no lo podemos apreciar muy bien en estas imágenes pero bueno son más unas líneas más más sencillas ya nos vamos al interior del vehículo vale el interior del vehículo la verdad es que yo creo que aquí han hecho un diseño chapó por ellos porque al mismo tiempo que es un diseño minimalista vale es decir dejarle las líneas más simples limpias posibles es bonito vale es decir está bien acoplado y diseñado todo como podéis observar no es que esté plagado de botones tiene los gustos y los necesarios una cosa que llama mucho la atención es ese salpicadero que si os vais dando cuenta bueno pues hace todo lo que es la curva viene de las puertas hace todo lo frontal pasa a otro lado y hay en esa parte que se abre dentro del salpicadero vemos que está integrada una pantalla que es corrida es completa es decir desde los relojitos de la bueno pues la velocidad etcétera vemos que llega a la pantalla central donde bueno pues tendríamos ahí los doncillos y demás de las opciones de todo esto se supone que es una pantalla corrida completa vale y la central es fácil oye la verdad que está integrada fabulosamente no me digáis que oye el diseño interior es una virguería 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 a mí personalmente me ha encantado una barbaridad ese ese diseño interior ese no es que lo han clavado al máximo perfección absoluta oye que me decís del nuevo kia niro eh si niro es que entre kia y hyundai una vez les cambio el nombre vale por eso tengo que mirar y decir oye a ver si meto la pata no kia niro diseño exterior maravilloso interior impecable eso sí la única salvedad para mi gusto vale repito para mi gusto gustos colores es esa franja negra en el lateral hay que no me llega a mí a gustar mucho pero bueno repito que para gustos los colores vale lo que no conocemos y todavía pues kia no nos ha dicho es qué mecánica le va a poner qué tipo de motor qué versiones qué batería qué autonomía va a tener y esos detalles técnicos bueno pues todavía aquí ya no lo ha soltado ha dicho esperaros os he ido ofreciendo poquito a poquito pues distintas partes del coche ahora lo muestro su diseño exterior e interior y un poquito más adelante pues ya os diré qué mecánica he decidido ponerle a este vehículo bueno pues la verdad es que estoy ansioso por verlo digo ciertas limitaciones por el tema de que todavía arrastra versiones térmicas entonces bueno pues al no venir diseñado 100% eléctrico a la hora de ponerle cositas pues se nos queda o se nos puede presentar algunos ciertos problemas así que a ver qué batería le ponen a este vehículo qué tipo de motor y autonomía tenemos pero de momento ya os digo en cuestión de diseño pinta fabulosísimamente bien pero como siempre quiero saber vuestras opiniones dónde pues aquí abajo en caja de comentarios donde la ponéis siempre es importante recordar en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo por mañana nos vemos sed buenos que os veo hasta luego